Wion es la marca que ha logrado competir mano a mano contra Wacom, y la Spirit Inc. es el ejemplo perfecto de ella. La Wion Spirit Inc. es una tableta digitalizadora que te permite por medio de un programa dibujar directamente en tu computadora y así trabajar de manera mucho más cómoda que como lo harías con un mouse, más similar a como lo harías en un papel tradicional. Su precio sugerido es de 79 dólares, lo que la convierte en un competidor directo de la Inthos S de Wacom. ¿Qué hay en la caja? La Wion Spirit Inc. incluye la tableta de dibujo, la plumilla la cual se siente de muy buena calidad, una cápsula con una serie de puntillas de repuesto que además puede ser utilizada para removerlas y para colocar tu pluma de manera elegante, un cable USB-C a USB-A de aproximadamente 1.5 metros de largo, un adaptador USB-A a micro USB y uno USB-A a USB-C una cartita y manuales que no pienso leer un pequeño trapito para limpiar tu tableta y por si no fuera poco, también una funda muy bonita para poder transportar tu Spirit Inc. Lleva bastante completo todo, punto bueno para Wion. ¿Por qué elegir un Spirit Inc? La Wion Spirit Inc. destaca de cualquier otro producto debido a su doble funcionalidad. Por un lado tenemos una superficie plana que plasma tus trazos directamente en la computadora, como lo hace cualquier tableta. Pero por el reverso del dispositivo hay una pantalla LCD tipo pizarrón, en la cual puedes hacer bocetos sin importar si se encuentra conectada o no a una computadora. El área activa de esta función de pizarra es de 10 x 6 pulgadas y cuenta con una superficie texturizada. El único botón en el lateral sirve para poder borrar completamente lo que hayas trazado. Esta función, aunque en un principio me pareció lo más innovador que haya visto hasta ahora, tiene un gran defecto. Y es que no puedes guardar nada de lo que hayas dibujado, ni tampoco pasarlo a tu computadora. Es decir, se convierte en una excelente idea completamente desperdiciada. Esta pantalla LCD tipo pizarrón funciona con una batería CR2025, la cual no afecta para nada el funcionamiento principal de la tableta al conectarla a tu computadora y es fácil de encontrar en Amazon para su rechazo. ¿Qué más incluye el Sphere Ink? Afortunadamente, esta no es únicamente una pizarra de bocetaje, sino que es principalmente una tableta de dibujo. Contando con un área activa de 9 x 5 pulgadas, su tamaño es comparable a la de un iPad Pro, una hoja carta o un Darth Vader promedio, siendo prácticamente el doble de lo que podemos encontrar en una Intrus S. Su fiema inalámbrica cuenta con una sensibilidad de 8000 niveles de fricción que es bastante buena y permite controlar una variedad de trazos y efectos de opacidad. Al igual que es sencillo mantener una presión constante y ajustar a nuestro gusto la curva de presión, tampoco puede detectar ningún tipo de atraso o de efecto para la... Y funciona perfecto al momento de hacer trazos lentos asistidos por una regla. La superficie de la tableta cuenta con una textura casi idéntica a la de Wacom, volviendo más cómoda la experiencia de dibujar sobre su superficie. En su lateral podemos encontrar 11 botones personalizables para trazos de teclado, al tiempo que vienen asignados por defecto una selección bastante útil y que bien puedes dejar tal y como está. También a diferencia de la Intrus, su cable USB-C se puede conectar en ambas direcciones y está claramente pensada para ser utilizado por personas diestras y personas surdas, pues en la configuración de la tableta puedes notar en fragmentos de 90 grados la responsividad del área activa. Nuevamente, un detalle muy bien pensado por parte de Wyn. Drivers e instalación La primera vez que conectes tu Sphere Inc. te sorprenderás con que no pasa nada. Lo que tienes que hacer es tomar el papelito de bienvenida que nadie lee y seguir las instrucciones que afortunadamente se encuentran en varios idiomas. Al ingresar el enlace deberás buscar el modelo de tu tableta, el cual estará indicado por el número de serie. Como un recordatorio, la Wyn Sphere Inc. es el modelo H320M. Una vez hecho esto y descargado el software a tu computadora correspondiente, el proceso será sencillo tanto en Mac como en Windows. Sin embargo, es bueno notar que debes primero desinstalar cualquier otro driver que tengas de alguna otra tableta. Al iniciar el programa podrás personalizar la presión del lápiz, al igual que los atajos de teclado del lateral de la pluma y de la tableta. Así como guardar tus preferencias, importarlas y exportarlas por si te encuentras en una computadora que no sea la tuya. Funcionalidad con Android Otra función del Sphere Inc. es su computabilidad con algunos dispositivos Android seleccionados. Esta función es específica para dispositivos con Android 6.6 o posterior, y que además sean relativamente nuevos. A la vez, solo utilizará una pequeña porción de la tablita para poder dibujar. Honestamente, no creo que valga mucho la pena, ni que sea un factor determinante de compra, puesto que el flujo de trabajo se vuelve algo incómodo al contar con una tableta tan grande y una pantalla tan pequeña. Al igual que estás limitado a las aplicaciones que tu teléfono sea capaz de coger, que en mi opinión no son muy profesionales, quizá a excepción de Medibank, la cual es la que mejor funciona y que te permite pasar tus archivos a una computadora. Puntos bajos Civil Sphere Inc. es una tableta que en verdad me ha dejado impresionado por su gran cantidad de puntos buenos, creo que vale la pena detallar algunas cosas que creo que podrían mejorar. La instalación de los drivers podría ser más sencilla. Sería bueno que con conectar la tableta, el proceso de instalación iniciara automáticamente. Tampoco me gusta que una vez en el sitio web, algunos de sus productos aparezcan listados por su número de serie, en vez de su nombre comercial. Otro punto terriblemente negativo es que no podrás pasar tus dibujos en el área de pizarra a una computadora. Sería muy bueno que pudieras ingresar una tarjeta microSD, donde pudieras guardar tus bocetos y así después terminarlos en un programa propio de diseño o de dibujo. En tercer lugar, de vez en cuando al reiniciar tu computadora no detectará la tableta. Sin embargo, esto se soluciona fácilmente al desconectar y volver a conectar el cable. El último punto negativo es que la Huion Spirit Inc. no incluye ningún tipo de software o aplicación de dibujo. Sin embargo, en mi opinión, esto no es tan negativo ya que se compensa con la doble función de pizarra y de tableta, con su gran tamaño y con la gran cantidad de accesorios que incluye. En especial si tenemos en cuenta la reciente crisis financiera que atraviesan los países de América Latina, y que ha dado como resultado una terrible inflación de los precios de Wacom, mientras que Huion ha logrado mantenerse estable. De tal forma que si nos damos el tiempo de buscar en varias tiendas, podremos encontrar la Spirit Inc. a un precio mucho menor que la Intuos, convirtiéndose en el ganador definitivo entre estos dos productos. En especial si lo que buscas es una tableta de gran tamaño y si ya tienes desde antes los programas que piensas usar. Conclusión Como alguien cuya primera experiencia con Huion fue hace unos 5 años, estoy la verdad muy impresionado de lo lejos que ha llegado y de la calidad de esta tableta, siendo comparable directamente a la calidad de los productos de Wacom. Definitivamente creo que vale la pena comprar la Huion Sphere Inc., más aún si logras encontrarla en un equivalente de hasta $2,000 pesos mexicanos. Gracias. 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 Gracias.